La Ciudad Autónoma ha recibido esta mañana las obras de adaptación de la futura sede de la Facultad de Fisioterapia. Se trata de un local con una superficie de 648 metros cuadrados situado en la calle Querol y propiedad de Envismesa. La instalación ha sido adaptada por la Consejería de Fomento tras una inversión cercana a los 54.000 euros y cuenta, entre otras dependencias, con cuatro aulas, dos talleres y tres despachos. La capacidad de las aulas es para 50 personas cada una, de manera que la Universidad de Granada podría dar servicio en total a un máximo de 200 alumnos. Este edificio lo hizo Envismesa, es propiedad de Envismesa, y ha cedido esta parte de los bajos, más de 300 metros cuadrados, de superficie de planta para que la ciudad, a través de la Consejería de Presidencia, a su vez, y con Consejería de Fomento, se haga la obra suficiente para cedérselo. A la Universidad de Granada, al campus de Melilla, de la Universidad de Granada, para, en este caso, está previsto hacer aquí, pues la Facultad de Fisioterapia. La previsión es que el grado de Fisioterapia se pusiera en marcha en Melilla en estas fechas. Sin embargo, no será hasta el curso 2016-2017. Hoy, el presidente de la ciudad ha explicado que se debe a cuestiones burocráticas entre la Universidad de Granada y la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. ¿Por qué nuestra fisio no empieza este año, no empieza ya? Bueno, pues es un asunto ya interno de la Universidad de Granada, con la Agencia ANECA, que es la Agencia Andaluza de Calificación Universitaria, que depende de la Junta de Andalucía, aunque es un organismo autónomo, y que son los que tienen que dar el visto bueno para la instalación de nuevos títulos en Andalucía. En este caso, pues no sé qué, habrá unos problemas burocráticos fundamentalmente por parte de la Universidad Económica y no ha sido posible. El ejecutivo local, mientras tanto, plantea ceder las instalaciones a la Facultad de Enfermería, con la que se reunirá en breve para ver si precisan estas dependencias. En caso contrario, la idea es utilizarlas para impartir cursos de Proyecto Melilla. Mientras, ¿qué hacemos? Antes me decía Paz Velázquez, la Consejería de Presidencia, que podríamos cedérselo también a la Facultad de Enfermería, que son los que lo llevan, por si querían aquí dar clases o podría ser utilizado. Hablaremos con ellos, con el campo aquí de Granada, si lo necesitan, pues nosotros no tenemos ningún inconveniente, esto estaba dispuesto para ellos. Y si no, bueno, pues nosotros también podremos aquí utilizarlo vía promesa para cursos de formación, mientras que llega el curso que viene. Gracias.